Os presentamos el nuevo Jira Service Desk de Atlassian, con una interfaz para usuarios finales muy intuitiva y basada en lenguaje natural, una forma revolucionaria de gestionar los SLA, colas de gestión de tareas personalizables, informes en tiempo real, un sistema de base del conocimiento y muchas más características útiles. Gracias al portal de clientes pedir soporte es facilísimo. Los usuarios ven justo lo que necesitan ver y nada más. Con esta fórmula los equipos de IT siguen hablando su propio idioma y los usuarios no tienen que adaptarse a él. Jira Service Desk cuenta con colas de actividades personalizables para asegurarnos de que todos los miembros de tu equipo trabajan siempre en la petición correcta en el momento correcto, porque está muy bien saber qué tienes que hacer, pero es aún mejor saber cuándo lo tienes que hacer. Las colas predeterminadas te permiten empezar a trabajar en cuestión de segundos, pero para quienes tengan necesidades más específicas o avanzadas, crear nuevas colas es sencillísimo gracias a la potencia del Jira Query Language y a la interfaz especialmente creada para todo esto. Crear una nueva cola es tan sencillo como estáis viendo ahora. Detrás de cada equipo de Service Desk siempre hay acuerdos de nivel de servicio que les ayudan a prestar el mejor servicio día tras día. Seguro que os encantará la gestión de SLA's que vais a encontrar en Jira Service Desk. Podrás definir métricas avanzadas para tus SLA's, medir su cumplimiento en tiempo real y sacar el máximo provecho de tu equipo gracias a la visibilidad de sus objetivos de rendimiento. Además, gracias a la potencia de los informes de Jira Service Desk iréis mejorando día a día. Podrás identificar con facilidad los cuellos de botella y las malas prácticas que te estaban lastrando hasta ahora. Y esto es solo lo que se ve desde fuera. Bajo el capó hay una década de trabajo invertida en Jira, que se plasma en cosas como sus campos personalizables, sus potentes workflows, todo tipo de notificaciones, la gestión de usuarios y permisos y, sobre todo, en la facilidad para extender y complementar Jira. Todo esto hace de Jira Service Desk una de las soluciones de atención al usuario más potentes del planeta. Y esto no ha hecho nada más que empezar.